Regreso con el plato del día. Eso es así. Yo fuera del aire tenía un programa alternativo con relación a este caso de esta veda de Estados Unidos y quería señalar, no podía quedarme con este tema por dentro porque como que me tenía ahogado. Te corroí. Sí, sí, entonces no puedo. Hay que tener mucho cuidado con no caer en el juego de la política de Estado, tanto de un Estado como del otro, para uno no quedar en el medio involucrado en este proceso. Bueno, Juan Carlos, hay que ser justo. No es que todo haya estado color de rosa con los cañeros, no. Hay que prestar atención a eso, pero por otro lado... Hay un juego de ajedrez. Hay un juego de ajedrez. Entonces yo decía fuera del aire que aparentemente Estados Unidos siempre ha buscado con lupa, por ejemplo, inversiones donde se garanticen menos derechos fundamentales para los trabajadores, para los obreros. ¿De qué capital son la mayoría de zonas francas que hay aquí en el país instaladas? ¿Y qué tipo de derechos están garantizados para esos trabajadores de zonas francas? Son los mismos que se garantizan en las grandes compañías que operan en territorio estadounidense o de otros países, otras naciones. Entonces hay que asincerarse, hay que mirarse por dentro para luego mirar al vecino, como dice la Biblia, hay que sacarla el tronco que hay en el ojo antes de ver la paja que hay en el ojo ajeno para hacer este tipo de críticas. Aunque tengo que ser solidario con Juan Carlos y la posición que tiene de que esas personas... Ah, Juan, nada más. Si están siendo... No, está ya con usted. Además, claro, si hay algún tipo de atropello, no lo afirmo porque no he ido allá al Central Romana para averiguarlo, sería irresponsable decir que lo hay. Si hay algún tipo de atropello, es momento oportuno para corregirlo, pero no por extorsión, tenemos que decir lo siguiente también con respecto a eso. El Central Romana que se defienda, no lo está haciendo con ese comunicado. Están trabajando. Ahí no hay una defensa, ahí hay una reacción, pero eso no es una defensa. Cuando tú me esgrimes a mí, que por más de 100 años hemos hecho, hemos dado casa y hemos hecho tres cositas, cuando a ti te están acusando de cosas muy puntuales, tú lo que tienes para defenderte es decir que no y mostrar cómo no. Eso es lo que tienes que hacer. A lo mejor ellos entienden que como es falso... Las gistas del Central Romano no pueden esperar que lo defendamos nosotros. A lo mejor ellos entienden que como es falso el comunicado nos merece el... Pero si nos importa, el Central Romana nos importa y los españoles nos importan. Eso es un ingreso importante. Vuelvo e insisto, a lo mejor estas sanciones que son coyunturales, ya lo dijo Pellegrino, lo hemos dicho nosotros, y hay una serie de precedentes que así lo avalan, son coyunturales. Pero habría que ver si desde que se hizo el levantamiento a principio de año que vinieron los senadores federales a hacer ese levantamiento por supuestas denuncias que habían recibido en el Congreso de los Estados Unidos, hay que ver si luego del informe que salió en septiembre, Central Romana hizo... Yo lo que me quiero preguntar... Es que lo hubiera dicho. Yo sé que pregunta. Sí, yo me quiero preguntar. ¿Quién le hace los informes a ellos? Ajá. ¿Quién le hace los informes a ellos? Dígame. Aquí a los americanos. A Estados Unidos. Sí, pero está bien, pero ahora... Mira que Sonia Pierre lo hacía, pero murió. Ajá. Sí. Hacía unos informes de derechos humanos. Sí, 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 pero lo que yo... No, 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 yo estoy hablando de los informes de ellos... De los americanos. Hacia afuera. Ajá. Hacia afuera, sí. ¿O quién lo sanciona? ¿O quién lo sanciona? Lo que quiere decir quizá la pregunta. Eso es lo que dijo ahorita. Eso es lo que dijo ahorita. No hemos visto... Amnistía internacional. Amnistía internacional, reporteros sin fronteras, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nadie ha hecho un informe diciendo cuáles son las violaciones que hay en los pasos migratorios de Estados Unidos, en los campamentos que tienen para recibir a los inmigrantes. Nadie ha dicho el tema del trabajo de gente que está inmigrante. Que justamente ayer se servía la información de que Estados Unidos ahora contempla la posibilidad de fabricarle un expediente a las personas que van en busca de asilo por algún tipo de problema migratorio de un país a otro que se están trasladando. O sea que no solamente que los van a repatriar para su lugar de origen, sino que ahora... Claro, igual que nosotros. Sí, pero ahora además de eso, te elaboran, existe la posibilidad de elaborarte un expediente como un delincuente vulgar, común y corriente. Pues ya lo saben, no se vayan, no emigres, punto. Tan simple como... Sí, pero lo que te digo es que... Ah, es tan fácil. Eso no hay quien lo pague. Pero viniendo de un país como ese, no debería ser posible que camba tanto a los seres humanos, a la humanidad en el sentido general, que le elaboren un expediente delictivo, una persona que va en busca de ayuda, de mejoría. Porque todo eso que ustedes han dicho es verdad. Son preguntas y reclamos, si se quiere, frente a los norteamericanos justos. Porque por justicia, usted también sancionesse o alguien que lo sancione. Pero lo que tenemos que demostrar en este caso es que lo que están diciendo es mentira. Eso es lo que tenemos que demostrar. Que lo que ellos están diciendo y esgrimiendo para que no entren los productos azucareros de esa empresa, porque recuerden, no es de República Dominicana tampoco. Aquí hay otras empresas que producen azúcar y la mencionaba... Sí, pero la mencionaba Pelegrín Castillo, mencionaba el Central Barahona. Sí, pero eso son dos cositas en el este que están los ingenios. Sí, pero no importa. Ahora, la prohibición no es a la República Dominicana, es a una empresa. Y esa empresa lo que tiene que hacer es demostrar y defenderse con hechos para que quede claro que ellos no están haciendo eso. No al chantaje. No lo acepten. Lo demuestra que Central Romana es muy importante. Vamos a una pausa.